Música Debo decir que hay un debate en mi chat, en el chat del programa, que lo vamos a tener que dar para luego. O con usted, que viene de Modemo, contigo. Y es un debate que hemos tenido hace mucho tiempo. Yo te entrevisté a ti hace muchos años. Lleva muchos años trabajando con este tipo de población. Pero bueno, básicamente me gustaría el mensaje final de ustedes a cada uno de la población que representan, en el caso de Betania Más Amplio, como viene de UNO-SIDA, un organismo internacional, las cifras rápidamente, ¿cuánta gente vive con SIDA? A nivel nacional hay unas estimaciones de 69 mil personas viviendo con el VIH-SIDA, cerca de un 1.0% de muertes de esta población anualmente, y cerca de 2.700 por nuevas infecciones con VIH. Si alguien se entera que tiene SIDA, no debe morir por eso, ¿qué debe hacer? Todo lo contrario, es importante hacerse la prueba, que por lo menos la gente se haga la prueba una vez o dos veces al año, y que de inmediato sepa que tiene VIH, entra a tratamiento, vaya a los servicios de atención integral, son gratuitos, entra a tratamiento, porque el SIDA es un problema crónico. Hospital es gratuito. Se trata como se trata la diabetes, usted vive con diabetes, no se muere, presión alta, no se muere, vivir con SIDA, no se muere, pero si usted deja de verse la pastilla de la presión, sabe que le va a dar un infarto, un infarto. Lo mismo pasa con el SIDA, entonces vaya a los hospitales que hay unidades, las medicinas las están dando gratuitas. Así es. En el caso de la población que tú representas, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que lo importante es precisamente eso, informarse, saber qué es, cómo se adquiere, cuáles son las formas en que la puedo adquirir o la puedo transmitir, conocer mi estado serológico, saber si estoy viviendo con el virus o no, porque cada resultado tiene un plan de acción a seguir y es gratuito. Tenemos espacios seguros para la comunidad donde tú puedes acercarte, visitar, conocer, informarte y mantenerte a la vanguardia. Hay muchas opciones nuevas para la prevención del VIH. Y sobre la prostitución, ¿cómo trabajo o no trabajo? Si vende el cuerpo o si no lo vende, que hay tantas preguntas y gente hablando, no tenemos tiempo para ello, pero Fátima, otro día vamos a hablar de eso. Sí, pero una corrección, no prostitución, trabajo sexual. Trabajo sexual, eso es parte de lo que están discutiendo, es trabajo sexual. Fui yo que dije, ay, se me fue. Es trabajo sexual. Entonces, otro día vamos a hablar de eso con usted, la vamos a invitar y vamos a invitar, sí, a Leonardo, y lo hablamos con la gente abierta y que hagan sus preguntas. Ustedes están haciendo muchas preguntas, pero no hay tiempo para más. El día lo que viene es para decirle que nadie debe morir por SIDA, no importa lo que hagan ni dónde se encuentren. Ese es el mensaje del día de hoy. Pieguen la voz, háganse la prueba. Gracias a todos y todas por estar esta mañana. Mañana martes aquí nos encontramos, el segundo día de diciembre del programa.